En homenaje a las fiestas patrias 2023 y a los héroes y mártires que ofrendaron su vida por una Nicaragua bendita y siempre libre, instituciones del buen gobierno sandinista visitaron la hacienda San Jacinto, ubicada en el municipio de Tipitapa. Visitando este lugar histórico donde se llevó a cabo un hecho histórico para nosotros, un ejemplo de lucha, un ejemplo de defensa de nuestra dignidad nacional, ejemplo de valentía de nuestros héroes nacionales como el coronel José Dolores Estrada, Andrés Castro, los indios flecheros de Matagalpa. Nuestros héroes nacionales nos dieron una muestra de valentía, una herencia que nosotros tenemos como nicaragüenses. El compromiso de todos y cada uno de nosotros, desde cada una de las responsabilidades que tenemos es continuar acompañando a nuestro buen gobierno, al comandante Daniel, a nuestra vicepresidenta, a la compañía Rosario, en esta ruta de restitución de derechos, de llevarle seguridad, llevarle bienestar a la familia a través de los proyectos, de programas, políticas que tiene para ir mejorando condiciones de vida. Aquí estamos los hijos de Andrés Castro, los hijos de José Dolores Estrada, los hijos de Sandino, los hijos de Carlos Fonseca, diciendo presente, a 167 años el enemigo es el mismo y seguiremos siempre firmes, jamás arrodillarnos, arrodillarnos ante Dios y ante nuestra bandera, pero ante el imperialismo jamás. Aquí estaremos siempre listos para dar la batalla, hasta la victoria siempre. Vive el Frente Sandinista de Liberación Nacional, vive el 167 aniversario de la Batalla de San Jacinto. Las autoridades de las instituciones también destacan el legado que dejaron los héroes y mártires. También reafirmaron su compromiso de continuar defendiendo a la patria y la revolución. Aquí estamos en representación de los gobiernos locales, el Instituto de Fomento Municipal, celebrando esta fecha histórica, el 167 aniversario de nuestra batalla de San Jacinto, donde nuestros principales héroes de la patria ofrendaron su vida, ofrendaron su esfuerzo, su sacrificio, para que nuestra patria estuviese libre del enemigo que sigue siendo el mismo. Hoy conmemoramos un día más y celebramos la independencia y la batalla de San Jacinto. Rendimos honor y gloria a esos héroes y mártires de San Jacinto, que con su ejemplo nos dejaron un legado de paz, de solidaridad, de fraternidad y sobre todo de no intervención. Nosotros como Lotería Nacional estamos comprometidos como nicaragüenses a seguir honrando esa memoria y a seguir trabajando y dignificando la paz, la soberanía y la autodeterminación de nuestro país. Estas celebraciones se realizan en todos los departamentos y municipios del país con el propósito de honrar el mes de la patria. David Hernández, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.